Música Bueno, hombre, nosotros vamos para el asilo del barrio para todos Música Música Tarles la dos pisaron, está valo por la noche Tarles la dos pisaron, está valo por la noche Dos papillas y amigos, hacer panteos de todos Música Mis dos papillas y amigos, empusas, montos y coches La niña estaba tan linda, con su vestidito blanco La niña estaba tan linda, con su vestidito blanco Entre nadie le buscaba, nadie le estaba esperado Entre la gente buscaba, y no lo encontraba cuando Pronto se abrió la puerta, y alguien entraba apurado Y será el padre de Carles, que andaba medio tomado Hoy se derrata al entrar, así se pierde el soporte En su cuello se le mira, la mano al tocar y un beso La madre grita enocada, por favor quítate el sol En su pasito de pueblo, mamá, no hay solos días El marmelito no está, y no te ves a mi espía Que cuando acabe la pinta, vamos a la casa mía Brindaremos hasta mañana, vamos para la casa mía Venganse todos, llegense a mí Hoy es el bondizo, es carne dominica Venganse todos, llegense a mí Hoy es el bondizo, es carne dominica Maraña Maraña Sí El cura se hizo el loco, y no es la una de María El cura se hizo el loco, y no es la una de María Siguieron todos, llegadas, con su mirada soncretas Aunque la madre es carne, a un diablo se parecía La madre la pongo a mi mamita de su tía A que se desesperara y los niños se aburrían Sus pobres y sin en la su tierra, se revivieron continuos Saben que ahora hay una fiesta, en la casa del madrillo Saben que ahora hay una fiesta, a matar y con la divina En su pasito de pueblo, mamá, no hay nada mía Venga, venganme listo, a matar y con la divina Que cuando tome la misa, vamos para la casadilla Brinda la masa, besala, vamos para la casadilla Venganse todos, llegense a mí Hoy es el bondizo, es carne dominica Venganse todos, llegense a mí Hoy es el bondizo, es carne dominica Venga, venganse todos, lleg tales en la casilla La Casa Mía 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 La Casa Mía